Muchas gracias, Rifat. Nos vemos. Gracias, Rifat. Gracias, Rifat. Gracias, Rifat. Gracias, Rifat. Gracias, Rifat. Gracias, Rifat. Recuerdo que anoche te pregunté algo y no me respondiste. No recuerdo. ¿Por qué no aceptaste la propuesta de matrimonio? No es algo que te va a importarte. Si es sobre ti, claro que me importa. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Cómo puedes ser tan seguro de ti mismo? Solo sigo tus señales. ¿Mis señales? ¿Piensas que te estoy provocando? Tu lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal es el que habla. Eso solo quedará en tus sueños. Descarado, ¿quién te crees? Ahora déjame en paz. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. y